hola qué tal estáis un día más aquí a 40 grados y que una humedad brutal sabes que esta zona lo que es julio y agosto no es muy amable para las bicicletas y a partir de septiembre empieza la temporada es al revés de toda españa hoy ya llevo puestas las nuevas cubiertas pirelli escorpio reyes m mira ahí van ahora antes de bajar antes de probarlas porque no las he probado aún es el primer día y de momento sólo subido con ellas os puedo decir que ya ruedan mejor que las escorpio normales y ahora vamos a explicar por qué y me da a mí en la nariz que va a ser una cubierta muy rápida para aquellos que quieran rascar décimas de segundo en las bajadas tal vez no sea una cubierta para todo el mundo porque puede que no den esa atracción tan brutal que dan otras creo que esto va a ser una cubierta reyes o sea de competición su propio nombre lo dice para gente que quiera correr mucho mucho pero eso sí tiene atracción sí pero no creo que tenga tanta como las escorpio normal otras cubiertas digamos con tacos más espaciados y más exagerados que retienen más esta es para correr y por eso es la que usan los pilotos profesionales en la enduro world series y en la world cup dh que están patrocinados por pirelli estas escorpión reyes incorporan la tecnología dual world que es para hacer más dura y más rígida la carcasa y evitar que esta corte para ello lleva dos capas de 120 tpi y en medio lleva una banda de goma lo que hace muy resistente a los pinchazos lateralmente y muy muy rígida además lleva un nuevo compuesto de competición que es súper blando la goma es 42 a o sea realmente blanda muy muy blandita y se está notando nada más tocarla algo que ha cambiado por completo de la escorpio normal es el dibujo la race han agregado una hilera totalmente completa de tacos grandes laterales fijaros pam 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 toda la hilera recordar que la antigua era uno sí y él y uno no que iba aquí uno sí uno no quería aquí ahora no ahora tenemos una hilera completa de tacos para que cuando tumbemos no tengamos ningún espacio falso además han agregado estos tacos de aquí que en la red en la escorpión antigua no existían los tacos son un pelín más pequeños pero solamente un pelín con lo cual me está indicando que una cubierta con menos huecos y con unos tacos un pelín más pequeños va a ser muchísimo más rápida las cubiertas pirelli escorpio race m están disponibles en las medidas 29 x 2.50 y 27 y medio por 2.50 qué presión de ruedas llevo hoy hoy llevo en la rueda delantera un kilo punto dos y en la rueda trasera un kilo punto cinco el primer tramo que he elegido para probarlas es este un tramo totalmente seco lleno de canicas con alguna que otra raíz por aquí alguna que otra piedra ah ah en otra la bici más suave pasando por esa trilera una de la que me conozco muy bien y que cuando paso si que noto un poco más brusca la bicicleta se ve que el compuesto 42a rebota un poquito más lento y eso se nota bastante ojo en el tramo final que he intentado derrapar a drede y apenas me ha derrapado o sea se ha hecho una derrapada muy controlada cuando normalmente ahí pega un par de latigazos antes de llegar a la curva bueno chicos ahora viene un tipo de paso a los que yo llamo todo problemas ahora entenderéis por qué mira bueno esto de entrada ok estrecha llena de rocas escalones canicas y súper ensurcada del agua y de la gente que baja por aquí y cuando llegas aquí totalmente descontrolado todo lleno canicas el suelo tenéis un árbol aquí una piedra que al pedal una raíz con escalón un árbol a la derecha y una piedra a la izquierda y luego la salida es más canicas árbol a la derecha un surco asesino a la izquierda con lo cual tienes que pegarte a la derecha inclinación y canicas es decir todo problemas yo cuando me encontré un paso que la entrada es mala la ejecución es mala y la salida es peor yo los llamo todo problemas y Bueno, menudo misil tierra-aire Estas cubiertas Pirelli Scorpio Race M Un pasote de cubiertas Para mí, resumiendo, son Muy rápidas, realmente rápidas Para mí, casi son demasiado rápidas Porque yo soy más slow y bajando Y estas te incitan a correr Son unas cubiertas que dicen, no, suelta freno Y vamos a correr, no es una cubierta que vaya a ir Reteniéndote, sino que te pide Caña, luego son muy suaves Y agarra muy bien, fijaros en el vídeo Zonas rotas, con surcos Y es como Como bajar en un colchón, o sea, muy suaves Tiene mucho agarre La goma 42A se nota Muchísimo, y os lo que dije La carcasa es súper rígida Os lo puedo asegurar, porque Casi me muelo para poner el mousse detrás O sea, súper rígida, tiene una rígida increíble Y se notan que están pensadas Para competir, bueno Como siempre, muchas gracias por estar ahí Gracias por darle al play, y nos vemos En las sendas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!